Hola amigos de YouTube, les saluda Sir Johnson y en esta ocasión les dejo el unboxing del Amiibo de Wii Fit Trainer o entrenadora de Wii Fit Este Amiibo es la versión americana Bueno, para las personas que no saben, las figuras Amiibo son figuras coleccionables de Nintendo Que tienen conexión inalámbrica a través de NFC con las consolas de Wii U y 3DS Muy bien, bueno, para las 3DS se necesita un adaptador para poder usarlo Que posiblemente ya va a salir Y si tienes la New 3DS no necesitas eso Voy a mostrar los lados Y bueno, acá está el siguiente lado Bueno, finalmente la parte de atrás Aunque bueno, la caja cuando vean Está un poco doblada Lastimosamente fue este el primer Amiibo que compré Y lastimosamente ya no había más Y bueno, este era el único que encontré Me costó este aproximadamente 20 dólares Como casi todos Puede variar de 20 a 23 dólares 24 Aunque ahora también dice que han subido un poco más Hasta 25, 27 Así que bueno Será cuestión de suerte, ver si se pueden comprar más o no Muy bien, acá están La parte de atrás Las personas que deseen mirarlo Bueno, ahí está Bueno, finalmente voy a abrir este Amiibo Bueno, acá como este fue el primer Amiibo La primera forma aquí se fue abrirlo por acá abajo No me pareció la mejor forma abrirlo de esta manera Ya que para guardar el Amiibo y sacarlo es muy difícil A menos que ustedes lo quieran sacar y tener la caja guardada Podría ser Pero si ustedes lo quieren sacar Y nuevamente guardar Es muy muy complicado Así que esta manera yo no la recomiendo La recomiendo en las otras formas De las que yo he estado usando en mis anteriores videos Bueno, ahora sí lo voy a abrir Bueno, no voy a poder mostrarlo Porque como les dije es un poco complicado abrirlo Ya está Ya está abierto Bueno, ahí está De verdad es muy muy complicado abrirlo Sale todo el cartón Y bueno, a ver Esta forma no la recomiendo Acá está el Amiibo Lo voy a sacar Y ahora mismo vamos a hacer sus Bueno, sus tomas Para que ustedes lo puedan ver mejor Y bueno, ahí está El Amiibo de la Wi-Fi Trainer O entrenadora de Wi-Fi Acá le voy a hacer un zoom Para que lo puedan ver mejor No se pierden Ahí está Y bueno, ahí está Ahora vamos a girarlo Para que lo puedan ver Bueno, acá les quiero hacer también un zoom A su rostro Para que lo puedan apreciar Bueno, hasta ahí Por este lado Por este lado Y bueno, finalmente Por este lado de acá Bueno, el lado del inicio Y bueno Eso sería todo Si te gustó este unboxing Dale me gusta Y no te olvides Suscribirte al canal Y al Facebook Para ver los mejores Gameplays, Unboxing y más Esto sería todo Muchas gracias Gracias a vosotros Tienes A ver si te gustó este